Hola, bienvenidos a un nuevo avance de mujer de nadie. Para este avance veremos que Cacilde está muy triste porque se enteró de la verdad de su mamá, pues ésta nunca la quiso y la regaló. En ese momento está con Lucía quien la consuela. También veremos que Rafael visita a Lucía en el almacén y le dice que está pasando un momento muy difícil con Rosana. Lucía le dice que eso es un tema muy personal, que no debería estarlo hablando con ella. Luego llega Fernando y Lucía le dice que se sentía muy incómoda con Rafael. Pero Fernando le dice que no se preocupe, que él se encargará de eso con Rosana. Lo que no saben es que Rosana tiene una relación muy rara con este hombre. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios. Les invito a que comenten y además de eso nos sigan a través de las redes sociales como MarTV.